No, pero realmente tú has hecho las cosas muy mal No estás cumpliendo con tus deberes ¿Qué cosas has hecho mal? No entiendo Estás haciendo todo mal No estás haciendo un buen ejemplo para Leila Mira, lo dijimos a tu papá y yo ¿Cómo que es un mal ejemplo para Leila? ¿Qué te he hecho a ti, Leila? No entiendo Hey people, ¿cómo están? Rael está, en el momento de un video que los hará explotar Bienvenidos a un nuevo video explosivo El día de hoy les traigo un video super, super especial Porque vamos a estar haciendo de 007 De agente secreto, bro Por eso me ven que estoy susurrando un poco ¿Por qué vamos a estar espiando a mi familia por 24 horas? Quiero descubrir qué clase de secretos esconde esta familia Rael, detective, a su servicio Dejen su buen like aquí abajito Suscríbanse y activen la campanita para que se unan tan gran familia Y ahora sí, brodecitos, vamos a comenzar Ahora sí, brodecitos, a los 007 ¡Mañadme! 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 ¡Vamos a comprar comida! ¿Sí quieres tú? No, yo nada, yo sí bien No sé ya quién va a salir ahorita No va a salir, ya pará Sí No, vamos a comprarle un de arte en la calle Sí, dale, paresita ¿Necesitas algo? No, no, nada, nada No, no, nada No, no, nada No, no No, no ¡Hamburguesas! ¡Mmm! Delicioso ¡Pruyusitos! ¡Eso estuvo demasiado cerca! Se fueron El ave dejó el nido, repito, favorito El ave dejó el nido No, no sé qué hacer ahora Bueno, si el ave se fue, vamos por el polluelo Vamos a pillar a Leila a ver qué está haciendo Leila no está en su cerco ¿Dónde está esa enana? ¿Dónde está esa enana, bro? ¡Pruyusitos! ¡Pruyusitos! ¿Qué está comiendo? Brudercito, ¿qué está haciendo? Le está poniendo Coca-Cola al cereal Algo anda mal No entiendo, o sea, yo sé que mi hermana es medio grande La acepto, así la queremos todos nosotros, bracito Y usted también Cereal con Coca-Cola Eso sí está raro, está súper extraño Eres un espécimen muy raro, Leila De verdad que sí Brudercito, una pregunta ¿Le gustaría ver en el canal un probando combinaciones de comidas extrañas? Si es así, comentenlo aquí abajo Pongan hashtag comidas extrañas Hay que esperar por mamá y papá ahora y tal vez veamos a Leila de nuevo Vamos Brudercitos, mientras que esperamos por mamá y papá Vamos a estar haciendo saluditos Y los saluditos del día de hoy son para Ashley Martínez, Gabi Ortiz, Lady Lovers, Team Angel y Sweet Angel TV Los amo infinito, les mando un beso enorme y un abrazo explosivo Brudercito, recuerda que si quieres que te salude a ti en mi próximo video Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Activar esa campanita, hacerle una fotito Publicarla en tus historias de Instagram Mencionándome para que lo pueda ver Ahora sí, Brudercitos, vamos a desesperar por mamá y papá Brudercitos, estoy harto de esperar Voy a llamar a mamá a ver qué sucedió Se están tardando muchísimo, bro Vamos a ver qué dice ¿Dónde está? Me acaba de rechazar la llamada ¿Aló? ¿Policía? Bueno, lo intentamos ¿Por qué me rechazan la llamada, mamá? No entiendo, ¿por qué me rechazan? Bueno, también es que la estoy espiando, pero... Ella no sabe eso, porque soy un agente, se cree ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No sé, estás hablando No, 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 nada Yo cantando Estaba cantando una canción vieja de High School Musical Que me gusta mucho Dime rapidito, pues me estás llamando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Llevan horas afuera de la casa? ¿No han vuelto? Sí, porque papá vino a comprarle algo a los abuelos Y estamos ahorita dejándoselo a ellos primero Y después vamos a la casa ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el afán? No, no es apuro O sea, apuro apuro no es Pero... ¿Entonces? Es que tengo hambre A eso se le llama estrategia Y ustedes ya lo iban a traer para la comida Ok, ya compramos lo de los abuelos Se lo vamos a llevar Y después vamos por allá Ok ¿Qué dice? Estaba comiendo cereal con Coca-Cola ¿Qué es eso? No sé, pregúntale a ella Después no con los dolores de panza Ya veremos Pero bueno, apúrense pues Díganle a los abuelos que también los quiero Ok Ok, dale Te amo, pero ya es esto Te amo Bye Y yo sí, bye Hoy, el día que los necesito aquí Porque los necesito espiar Los quiero No es que los quiero Es que los necesito espiar ¿No están? Ah, no, no están Les dio por salir A pasear, a comprar comida A visitar los abuelos A hacer de todo Y yo aquí esperando, bro Tienes razón lo que dice Bueno, bro, lecitos Vamos a esperar un rato más La meta de este video Es que saquemos la mayor cantidad De información posible de nuestros padres Todos los secretos Todas las cosas oscuras Todo lo que están guardando por dentro Que nunca he sabido de ellos Lo tenemos que conseguir hoy Así que vamos a esperar Tranquilos Serenos Con calma A que vuelvan Seis horas después Bro, besitos Al fin mis padres acaban de llegar Así que vamos a espiarlo Al fin El momento que estaba esperando Ella ¿Sí? Por favor, juegue Que no lo contigo ¿Hablar con Leila? ¿De qué? Póngate Disculpa Te tenemos que pedir A la policía ¿A la policía? ¿Qué pasa? ¿Distanciarse de qué? ¿Por qué? No entiendo qué está pasando, bro. ¿Dolor de cabeza? ¿Cómo que dolor de cabeza? Un año, dos años, no sé. ¿Dos años? No es la mejor decisión, no entiendo qué está pasando. Sí, sí. ¿Qué está pasando? No entiendo, no entiendo qué está sucediendo. ¿Dónde está pasando? 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 ¡Pasen! Claro que sí, no pasa nada. Hijo, queremos hablar contigo. ¿Qué pasó? Tenemos algo importante que decirte. ¿Importante? Sí. Sí, muy importante. Estamos hablando ahorita ahí en el cuarto y tomamos una decisión. ¿Qué cosa? Eh, ¿quién se lo dice? ¿Tú o yo? Como tú quieras. Si quieres te lo digo yo, soy más directo de tú, o eres tú más amoroso. ¿Qué está pasando? Hijo, tenemos que... O sea, tenemos que no. Ya tomamos una decisión. Vamos a... Sabes que tenemos una casa en Venezuela, ¿verdad? Ajá. Ok. Te vamos a mandar un tiempo para allá. Nosotros no podemos ir y necesitamos a alguien allá, entonces... ¿Qué? ¿Pero para darle una vuelta a la casa y ya? Eh... No digamos que una vuelta a la casa y ya va a estar como... 6 meses, 6, 9... No, yo creo que un año, un año mínimo. ¿Cómo que un año? ¿Cómo que un año? Un año ya, eso pasa rápido. Eso pasa rápido. Escúchame bien, ya va, espérate. No te malteas, eso pasa rápido, no te preocupes. Y vas a estar allá. ¿Y ustedes? Aquí. ¿Aquí? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi vida, tú... Saludese a todos a mi dueño. No, porque realmente tú has hecho las cosas muy mal. No estás cumpliendo con tus deberes. ¿Qué cosas has hecho mal? No entiendo. Estás haciendo todo mal. No estás haciendo un buen ejemplo para Leila. Mira, le dijimos a tu otro papá y yo. ¿Cómo que? ¿Mal ejemplo para Leila? ¿Qué te he hecho a ti, Leila? No entiendo. No, no, no. No, mira, no estás haciendo los deberes tuyos. ¿Cómo? Ya madre, ¿qué hablas? Es porque yo todo lo que me dicen lo cumplo, todo. Claro, no, está... Mira, con tu hermana no está recibiendo el mejor ejemplo contigo. De verdad que no. Sí, mamá. No, no lo está recibiendo. Mamá, no, mamá. Esto no es justo. O sea, no es justo el maestro. Es pocas palabras. Es justo. Pero tenga clases en tu casa. También te puedes ir allá. Sí, pero ustedes son mi familia. Siempre hemos estado juntos. Sí, no vamos a dejar de ser familia por eso. No lo vamos a dejar de ser... Lo pensamos y te vas a llevar a Loki, que es tu gatito, para que esté contigo. Ah, exacto. Loki te acompaña. No, sí. ¿Me están sacando a mí y a Loki y a la familia, o qué? No, no. No me van a fallar mucho, Padilla. ¿Y qué te pasa, Leila? Me voy a fallar mucho. ¿Qué te pasa? Esto duele. Esto duele muchísimo. Es una broma. Es una broma, Leila. Es una broma. Raisel. Tú no, tú no eres que no cumpla los deberes Es que eres un mal detective, eres un mal espía Eso es verdad, eso es verdad Eso es verdad Te pido con esa cámara Yo le dije a ellas que no hicieran eso No me pueden hacer eso Ay, tú si te vas a hacer vosotros Hola, brothercito, saludos a la verdad Saludos a YouTube Yo le dije a ellos, yo le dije a ellos Que no hicieran eso Estamos orgullosos de ti Sí son malos, son muy malos Él es el mejor hijo del mundo Qué miedo, qué miedo Qué miedo, por qué Qué miedo, por qué Brodercitos, dele mucho amor a Rael Para que sepa que lo amamos Ay, miren qué sensible se pone Bro, sí, se pasaron Ellas no, ellas no Broder, se pasaron muchísimo Yo no tuve nada que hacer en eso Chao, te dejo otro No, 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 sigue espiando No, 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 sigue espiando Broder Chao Se pasaron No, no, ya vamos Me adoro Wow Brodercitos Bienvenido a casa, Rael No sé qué decirles El estafador salió estafado, brother Creo que el estafador resultó estafado Recuerda suscribirse y activar la campanita Y supongo que nos vemos la próxima vez con otro video explosivo Eso sí, eso sí fue un... Ojo Esto fue heavy Fue heavy Yo solo me alegro que no me tengo que alejar de mi familia De verdad Para mí la familia es lo más, lo más importante Así que nada, aprecio muchísimo su familia, brodercitos Me alegro demasiado que no me tengo que ir de aquí, de verdad Con todo es que hay bromas de por medio Y siempre nos fastidiamos entre broma y broma Hay mucho amor también Así que nada Amén a su familia Me cuesta hablar después de esto, bro Que eso dolió Eso fue heavy Amén muchísimo a su familia Ustedes también son familia mía Por eso siempre los llamo brothercitos Porque son mis brothers Son mis hermanos Así que los amo infinito Y nos vemos la próxima vez con otro video explosivo Gracias por ver el video